Puedo oír tu voz, diciéndole adiós, disumiendo toda la ilusión No quiero hablar, ni quiero pensar, ni siquiera puedo imaginar Que al fin de irás de mi lugar, si hay alguien más No puedo ni pensar, que ya nada queda, se fue nuestro amor Las calles desiertas, sin luz, sin sol, se fue el calor de amarte Ya nada queda de nuestro amor Y ya no estás, hay a quien hablar, cada lluvia ya no queda más Y recordar, en aquel lugar, cuando nos miramos al pasar Sin ti no hay más, solo el final Sin ti no hay más, solo quiero llorar Y es que ya nada queda, se fue nuestro amor Las calles desiertas, sin luz, sin sol, se fue el calor de amarte Ya nada queda de nuestro amor Stop, stop